Desvístete Prohibido que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engaña como a él Amor, amor infiel El que más ama sufre más ¿A quién quiere de los dos? Yo soy un juego ocasional Amor, amor, amor infiel De a ratos está conmigo Pero ya sé que no es mía Soy en su vida el momento ¿Qué más se siente mujer? Después de amarme sin prejuicios Se disfraza de señora y vuelve a él Me llena de placer Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engaña como a él Amor, amor infiel Amor, 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 amor infiel Amor, 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 amor Yo sé que nunca lo dejará por mí Que soy en su vida Que soy en su vida Un amor, 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 amor infiel El que soy en su vida El que más ama sufre más El que más ama sufre más ¡Suscríbete al canal!